Hola niñas, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Santiago Borofsky. Pero tranquila, no se asusten que no le va a pasar nada malo. ¿Quién de ustedes es la hija de Violeta? Nosotros no conocemos a ninguna Violeta. Ah, ya, ya veo. Bueno, qué lástima, porque tenía que decirle algo muy importante. Bueno, un placer. Chao. ¿Quién es usted? Yo soy amigo de Violeta. Ella está trabajando en Caracas, en casa de mi familia. Ya veo que eres su hija, ¿no? ¿Sabes una cosa? Tu mamá está haciendo un esfuerzo muy grande para cambiar de vida. Mi abuelo dice que es una mala mujer y que se me van a pegar sus cosas malas. ¿Y tú por qué no le das una oportunidad? No, yo no puedo hablar con ella. Me lo tienen prohibido. Constanza, ¿tú no te has mudado de la casa? ¿Qué haces aquí día y noche? Sí. Es que yo vine solo para saber si Yolanda por fin había leído el examen de ADN. ¿Cómo es vamos a verlo? A lo mejor lo botaron junto con la bomba que puso el monje. Y la verdad es que Yolanda no ha dado muestras de rabia hasta ahora. Además, ¿cuál es tu preocupación, guarda? Ya Toño se casó con Yolanda. Guarda, eso me tiene mi sobrecogida. Pero bueno, tú siempre hablando de sexo, chica. Tú no entiendes que ahora lo verdaderamente importante es que Yolanda nos está desplazando. Es que tú nunca entiendes nada, Gripina. Nunca. Y yo, Constanza, la que no entiendes, eres tú. Lo importante es que Yolanda ya desplazó a tu madre. Acostúmate. La cocinera se quedó con lo mejor de los Morosky. ¡Eco! Prepárate, porque la Yolanda se va a quedar con todo. La casa, la joyería, la herencia y hasta con la cruz de los sueños. Yo sé que tú has sufrido su ausencia, pero también sé que eres muy joven para entender el peso que ella está cargando. Yolanda está cambiando por ti, ¿sabes? Mi abuelo dice que una mujer así no puede cambiar nunca. No, pues se equivoca. Papá Dios siempre nos ayuda a mejorar nuestras vidas. Y ella está luchando para verte a la carita sin ninguna vergüenza. Ella necesita de ti. ¿Me puede decir quién es usted? ¡Apártase de mi muchacha! Perdón, padre, perdón. No, no, no se preocupe. Tranquilo, todavía no soy padre. Mi nombre es Santiago Morosky. Ajá. Pensé que era alguien que venía a corromperme a la muchacha. ¿Qué hace por aquí? Bueno, no sé por dónde empezar. Es que Violeta me habló de ustedes. Ella ahora está detenida, pero no es por su culpa. Está detenida injustamente. Me va a venir a decir, padre, que... Está detenida por prostituta, ¿verdad? No, no, claro que no. Fue por una mala persona que la chantajeó y ella se defendió. Ella fue muy valiente. Violeta ahora es una mujer renacida en Dios nuestro Señor. ¿Y ustedes qué hacen aquí, ah? Están confabulando. No nos estamos burlando de nadie. Solo nos estamos lamentando del matrimonio de papi. Oh, confabulando y conspirando. Tumbando un gobierno, no burlándose, estúpida. ¿Qué pasó? Ya se murió papá. Ya tengo que ir a un funeral. Ay, siempre tan tonto, Aquiles. No. Estamos hablando del matrimonio de Toño con Yolanda y los inconvenientes que eso nos trae. Sí. Ahora la cocinera tiene mucho poder en esta casa. Eso sí es una desgracia. ¿Y cómo hace falta, mamá? Ella lo sabía, me lo dijo antes de morir. Me dijo que Aureliano le ablandaría el corazón a papá y lo haría vulnerable. Fue por eso que... Sí, por eso fue que trató de matarlo cuando apenas era un bebé, ¿sabes? Pero al parecer ninguno de sus hijos sacó el temple de su madre. Escusa, pero la bequia era verdaderamente una mafiosa. Nosotros tenemos que movernos, muévanos esos culantros. No nos podemos quedar aquí hablando, ¿no puede sentir? Sí, 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 pero tenemos que hacer algo. Y pronto, ¿saben? Pronto. Está bien, sí, esperemos. A moverse. Vamos, Aquiles. Mi familia está tratando de esclarecer el asunto para que Violeta salga libre lo más rápido posible. ¿Su familia? ¿Pero qué tiene que ver su familia todo esto, padre? Bueno, ella es parte del servicio en casa de mi familia. Ella buscó a Dios para que la encaminara en una vida digna. Dignante usted, dignante su hija, pero necesita el perdón de su familia. De todas formas, está presa. Sí, pero no porque quiso. En fin, caballero, yo estoy acá para hacerme cargo de ustedes mientras ella está detenida. De todas formas, ella nunca viene por aquí. Lo único que hace es mandar plata. Pero qué guarandinga es esta. Usted se está burlando de nosotros, padre, porque mire, ahí está. Violeta. Violeta, estás libre. Papá, hija. ¿Cómo están mis amores? No sabe la felicidad que me da verlos juntos. ¿Se te ahogaste tú aquí? Gracias. Estás libre. Gracias, Dios, por escuchar mis oraciones. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué ve lo que es la suerte de lo feo, ah? No, porque aquí está claro. Este bicho es más horrible que un carro por debajo, ¿no? Y ahí está, mira, con su esposita, ando de comidita caliente. Y yo que soy todo un Tom Cruise. No, bueno, me inviste bien. Ya la envía, galán de panadería, que ya vas a conseguir quien te quiera. Bueno, lo primero que tienes que hacer es quitarte el camuflaje. Porque con esa barba solo te vas a levantar a la mona chica. No, no, pues bien, bueno, ¿no? Entonces ande con el cuento de la barba y tal, porque también voy... Ah, ¿y qué pasó, socio? ¿Se trancó? ¿Se le acabó la batería o qué? No, vale, si no, que... Mira, yo lo que ando he metido en tremendo rollo, ¿yo? De gollita me dio tremendo eso. ¿En serio? ¡Con... de gollita! No, 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 un momento, un momento, un momento. No, 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 agarra pausa. Estás hablando de mi hermana, que es especial. Bueno, con más razón. La gente especial también tiene su corazoncito. Además, Gregoria tiene todo el derecho de enamorarse. Lo que pasa es que en esta casa le tienen el corazoncito pisado. Ella es una chama bella y es un dulce y no tiene mala fe. No, si yo sé que, bueno, que gollita es legal, ¿ves? Pero entonces yo voy a quedar como el propio vicioso y corruptor de menores, ¿me entiendes? Entonces, por eso, yo... No, yo no quiero que gollita se ilusione y ¡zas! ¿Me entiendes? Después de llorar pa'l valle, ¿ves? O sea, yo no la quiero hacer sufrir, ¿me entiendes? Tu mami está pasando por un momento bien difícil. Pero ella está luchando mucho para cambiar de vida. Para hacerle entender que es otra mujer. Y ella necesita que ustedes le crean. No, Ale, ya basta. Gracias por tantas palabras bonitas, por... Por confiar en mí. Ve para creer. Véngase. Pero abuelo, mi mamá cambió. Es diferente. Qué linda sabe tu mamá ahora. Gracias. Véngase. Santiago, ¿qué es todo esto? Bueno, que quiero verte reír. Quiero verte feliz y contenta. ¿Será que de verdad yo quiero ocupar ese lado de la cama? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Pía? ¿Pía? ¿Pía, eres tú? ¡Epa! ¡Párate! ¿Quién está ahí? Dios mío, ¿será ese asesino otra vez que quiere matar a Toño como sea? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Quierta! ¡Nos vemos!